¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Ok, ¿está corriendo? Una, dos, tres Corre cámara Cinco, cuatro, tres Dos, uno ¡Hola amigos de Adelaide! ¡Adelaide! ¡Y otra vez! El clima aquí en Zalipata fue muy caliente pero ahora está caliente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te llamas? ¡Hola amigos! ¡Hola Adelaide! ¡Hola Adelaide! ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¡Ah, es que ya empieza a ir ¡Y puché un medio! ¡Venga, venga! ¡Ya, lo siento! ¡De una, eh! ¡Esta es la buena! Ya, este ya lo voy a hacer We are trying to grow more trees in Zalipata but it's too dry and the cows are eating all of our plants Also, the garbage I can see the change because I go sometimes to the park in Zalipata Recycle it inside in this little bottle in this little bottle in this little bottle in this little bottle